Yo quisiera que los tuyos me hicieran Y me dieran sus plazas de verdad Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si piensas no olvido ni te sufro Tengo el alma dolorida, yo voy a descubrir más Tengo el alma dolorida, yo voy a descubrir más Tengo el alma dolorida, yo voy a descubrir más Tengo el alma dolorida, yo voy a descubrir más Tengo el alma dolorida, yo voy a descubrir más